El escampeón mundial y quien fuera considerado mejor boxeador libra por libra del mundo, el nicaragüense Román El Chocolatito González, arranca este 2018 con nuevos bríos pero dice que no está apurado ni mucho menos. Presentó a su nuevo entrenador, un viejo conocido Gustavo Herrera, al preparador Alfredo Corrales y anunció también el regreso de su padre Luis González a su equipo de trabajo. Precisamente sobre este y otros temas, también nos faltaron en esta conferencia de prensa que vamos a ver a continuación, un breve encuentro con la prensa en Nicaragua, nos faltaron las preguntas acerca de sus reveses del pasado año, como espera afrontar este 2018, pero Román El Chocolatito González lo único que añadió fue que va con calma y que espera volver a los planos estelares del boxeo. Vamos a ver lo que le dijo a los medios allá en Nicaragua. Vamos a ver lo que está bajando, el maquinado sabe mi trabajo y ya lo conectemos y pues, que falta tenerte la comida, levantarme en la mañana y pues cuando los dos nos vamos a un campamento, pues también nos vamos a una casa, nos vamos a todo el team y pues vamos a ver que, 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 que bueno vienen este año 2018 y pues, como te dije, hay que poner aquí Nicaragua nuevamente y tomar las cosas, y hay que ganar estas nuevas cosas buenas en mi vida. ¿Cómo ha sido para vos, Román González, a raíz de la ciudad de Arbacar Román? Bueno, ha sido muy triste, es muy difícil, pero bueno, ha sido boxeado y pues, no también fui bien, pero, en este año 2018 quiero hacer que me guste suerte. ¿Qué ha sido tu fortaleza en estos momentos? Bueno, siempre yo, no he recibido de nada y pues, siempre lo que me ha llenado es, de volver nuevamente a estar en mi vida, y mi pueblo, de gente que tanto me cubre. Román, tu manejador, Tadiclin, si ya maneja posiciones que vayan, ¿hasta tener ganas? No, todavía no, todavía no. ¿Y usted está malogado? Eh, pues no, todavía no, que estamos aquí en la Arbacar, eh, eh, paro que diga, pues, que no se me gusta, pero hay que tener que tener, y pues, eh, pues, se lo resultamos, estamos, ya en esta semana vamos a buscar, revalos para ya llevarles detalles. ¿Cuál es el itinerario que tienen? ¿Cuánto viajan a Japón? ¿Cuánto vuelven? ¿Cuánto vuelven? ¿Cuánto vuelven a entrar en Europa? Bueno, pues, viajamos en la semana que viene, vamos a estar en la semana, y portemos, y ya, la primera semana, donde es que viene, ya lo vamos. Román, ha sido difícil este punto porque ustedes siempre se han mantenido en victoria, ahora que se conoce la derrota y de una forma dolorosa, sabemos más o menos por lo que has dicho, cómo lo has vivido vos, pero qué ha pensado el señor Honda después de todo esto que te ha pasado. Bueno, eh, 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 hoy, pues, después de la pelea, pues, he platicado muchas cosas importantes, y, pues, eh, primero mi salud, y, pues, y luego, pues, ver qué es lo que pasa en este año, en el 2018. Y, pues, eh, yo sé que hemos tenido peleas muy duras, muy buenas, pero este año 2018 se ha tomado algo, una cosa sin carna, con posibilidad, y si vamos a ir este año a pelear nuevamente campeón del mundo, vamos a hacer las cosas de lo mejor que se quiere. Y, pues, bien, que lo que vamos a hacer. Román el Chocolatito González solo tiene un par de reveses en su carrera, los dos se los infligieron en el 2017 y el mismo hombre fue quien le ganó el tailandés Sorum Bisay, que por cierto se medirá el próximo mes de febrero contra Juan Francisco El Gallo Estrada.